Música Sé para qué volviste, el mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, el mal me hace recordar Mi pena te da saber que al final de este amor Ya no queda nada más Solo una pobre canción La cuentas por mi guitarra Se casa el sábado que viene ¿Dispuesto a Marte? Dice que la conoció, Luciano Dice que se casa el sábado que viene Está llorando, se la conoció cantándole Dispuesto a Marte Es San Bernardo Un cachito le hacemos así ¿Vas feliz? Estoy dispuesto a Marte A entrenarte mi vida A ser tuyo por siempre Y a aliviar tu dolor Estoy dispuesto a Marte Estoy dispuesto a Marte A sentir de mis días A que me estás volando Y a jurarte ante Dios No dirá amor Solamente por tu amor A vivir tu solita Amando mi vida Estoy dispuesto a Marte A sentir de mis días A tener mis días Tanto Y a jurarte ante Dios A ser muy felices De todo el corazón Mi amor A sentir de mis días A sentir de mis días Amigo acaba de llamar Se quiere felicitar A agradecer Y compartir esa alegría Porque se que ustedes soñaron Este sueño de estar aquí Es un sueño cumplido Y además pide agradecerles a ustedes Hasta más de 60 mil personas 60 mil almas Que han hecho y compartido Esta hermosa jornada Con todos nosotros Muchísimas gracias Felicidades Muchas gracias A ustedes Por haber hecho esto Por haberme cumplido Este sueño Yo tenía muchas ganas De cantar acá De festejar Este cumpleaños Acá en mi ciudad De ver mi basílica Iluminada Como se le puede ver también En otros países En otros lugares Yo pensaba ¿Por qué no mi basílica? ¿Por qué no Nuestro Luján? ¿Por qué no En nuestra provincia? Y gracias Gracias porque este sueño Se está cumpliendo Espero que la gente Y yo creo que la gente Lo ha disfrutado De la misma manera Que lo disfrute yo Muchas gracias De corazón Ahí está Le voy a pedir Que se queden por acá Porque siguen las sorpresas Rubén Si Declaras Un decreto De la Municipalidad De Luján Que el próximo 22 de septiembre En la Plaza Belgrano Se presentará El cantante Luciano Pereira En el marco Del evento Buenos Aires Joven Vení a inspirarte Organizado por el gobierno De la provincia De Buenos Aires Y esta municipalidad El intendente municipal Decreta Artículo primero Declarase Hijo directo De Luján El señor Luciano Pereira El señor Intendente municipal Artículo 2 Declarase de interés cultural Municipal ¡Dilecto de Luján! ¡Ahí está! Maestro, felicitaciones Muchas gracias Tenemos también un presente para el señor Gobernador Sí, de parte de la Intendencia, de parte del municipio de Luján Tenemos un regalo Obviamente va a quedar en las manos de Jorge Y que seguramente el día de mañana será entregado Al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires El señor Daniel Scioli Ahí estamos En un símbolo de esta ciudad que es la Basílica 45 años se tardó en construir esta preciosura que tenemos aquí en nuestras espaldas La Casa de la Virgen de Luján Para que no se les olvide el camino y siempre vuelvan a esta bendita ciudad Serán bienvenidos siempre, muchas gracias Así es, no se me vayan Porque voy a tomar un poco de distancia Que usted no se me vaya ahí Un momento No se me anticipe Porque seguimos con las sorpresitas Y ahí tenemos la torta para festejar Y ahora sí, a todos les voy a pedir Que en este día tan importante, en esta vuelta de Luciano a su tierra Cantemos el feliz cumpleaños Como él nos deleita con su música Y nosotros escuchamos atentamente cada vez que él canta Ahora vamos a Nosotros con nuestra música del feliz cumpleaños Vamos a tratar de emocionarnos a él Como él nos emociona con su música A la cuenta de tres, ¿le parece bien? Uno, dos, tres Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Lujano Que lo cumpla feliz Salud, unión Y bendiciones para todo el pueblo argentino Muchas gracias Con el cariño de siempre Gracias Correte mucho Correte, correte Correte mucho Muchas gracias Gracias, la verdad Por esta emoción Tan lindo y tan grande que siento Gracias Gracias, señor Intendente Muchas gracias Gracias, señor Jorge Kederman Gracias, señor Sergio, querido Muchas gracias por Por el aguante Por la onda A todos los que hicieron posible Que estemos acá una vez más Muchas gracias En especial A toda mi familia Que hizo tanto Por el aguante Por el aguante Tampoco Sería mirarme al espejo Y querer me engañar Porque aún no te amo Y sigo en la vara Y sigo en la manga Todo el aguante y No recuerdo estar presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido que te saque de mi corazón Extraño cada instante que viví contigo Tu vida sin tu amor me fuera su testigo Regresa de nuevo contigo, perdido perdón No recuerdo estar presente en cada cosa a mi alrededor ¡No, no, no! En tu día se dijera que sin ti la vida sigue igual Muchas gracias, buenas noches